Joseph Michael Joe Manganiello es un actor estadounidense. Manganiello nació en Pittsburgh, Pensilvania, y creció en MT. Lebanon, un suburbio al sur de la ciudad. Es hijo de Charles y Susan Manganiello. Manganiello tiene ascendencia italiana, armenia y austríaca, era estudiante de la ST. Bernard School, una escuela católica de MT. Lebanon, y después asistió al MT. Lebanon League School, donde se graduó en 1995. Creció jugando al fútbol, baloncesto y voleibol, jugó al fútbol americano en la escuela secundaria, y fue el capitán de su equipo de baloncesto y del equipo de voleibol. Manganiello ganó el papel de Hood Free en la producción de su escuela, Oklahoma, y se involucró en el estudio de televisión de la escuela. Los fines de semana, pedía prestado el equipo para hacer cine con sus amigos, y se interesó en la actuación para convertirse en un cineasta más que aficionado. Después de sufrir lesiones en el fútbol, Manganiello hizo una audición para la Carnegie Mellon School of Drama, en su último año en la escuela secundaria. No fue aceptado, por lo que se matriculó en la Universidad de Pittsburgh y allí hizo teatro. Manganiello volvió a inscribirse en la Carnegie Mellon un año más tarde, y fue uno de los 17 estudiantes aceptados en el programa de interpretación. Actuó en producciones de teatro y escribió, produjo y actuó en una película de estudiantes llamada Out of Keryl 2. Manganiello se graduó en el 2000 con un BFA en interpretación. Manganiello estudió todos los estilos de teatro clásico cuando estuvo allí. Viajó a Nueva York y Los Ángeles a través de su universidad para participar en audiciones de grupo, lo que le proporcionó contactos en el negocio del entretenimiento. Manganiello se mudó a Los Ángeles después de graduarse de la Universidad Carnegie Mellon. Rápidamente firmó con un agente de talentos, y tres días después, hizo la prueba para el papel de Peter Parker en la película de Sam Raimi, Spider-Man de 2002. Manganiello no consiguió el papel protagonista pero logró el de Eugene Flash Thompson, némesis de Peter Parker, consiguiendo actuar junto a Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, y Willem Dafoe, en su primer trabajo de calidad en la universidad. Repitió el mismo papel varios años más tarde, haciendo un breve cameo al final de Spider-Man 3 de enero de 2007. Manganiello comenzó a encontrar trabajo en la televisión, interpretando al novio de Toura y Spellingen son autorías de VH1 en 2006, y fue la estrella invitada en Las Vegas, Hacking Progress y Close to Home ese mismo año. En 2007, apareció en My No Good Reason, un episodio dirigido por Zach Braz de la serie Scraps de NBC, y en la telenovela nocturna American Eris de My Network TV. También interpretó al agente Liechman, el amante del personaje interpretado por Linda Cardalini, en cuatro episodios de la serie RDNBC. Manganiello también interpretó a Brad, el compañero de la Facultad de Derecho de Marshal Erickson, interpretado por Hasson Seagall, en varias temporadas de la comedia de CBS How We Met Your Mother. En 2008, se unió al reparto del drama de DCW Antrigil para su quinta temporada, interpretando al camarero Oven Marello, el amante de Sophia Bush. Manganiello desapareció de la serie en Wilmington, Carolina del Norte, y regresó a su sexta y séptima temporadas. Interpretó a Stu en la comedia de Fox Tildez durante dos episodios, y protagonizó el cortometraje Wounded, escrito por Gloria Caldaro Unkelat ese mismo año. Actuó en la película bélica que salió directa a DVD Behind the Namy Lines, Colombia en 2009, junto con el luchador profesional de la WWE. Ken Kennedy. Manganiello interpretó al teniente Sean McLean, un líder de equipo de los Navy SEALS. Una película de Fox Home Entertainment filmada en Puerto Rico Manganiello apareció en Medium en 2009, y ha sido actor invitado en las tres series de la franquicia de televisión CSI, de la cadena CBS, CSI, Crimescene Investigation, CSI, Miami y CSI, NY. En 2010, Manganiello apareció en anuncios de televisión de Taco Bell en la promoción de su nuevo producto, El Tortada. Apareció en los pilotos de televisión de 100 Questions y la comedia de Pittsburgh, Living on a Prayer, escrita en parte por el escritor y compañero de How We Met Your Mother, Courtney Canny. Manganiello desempeña el papel del hombre lobo al Ciderbow en True Blood de HBO. Su personaje llegó a la tercera temporada de la serie como un guardaespaldas contratado por Eric Northman para proteger a su Kistak House, cuando su novio, el vampiro Bill Compton, desaparece. Manganiello describe la relación de estos cuatro personajes como amor cuadrado. True Blood ya era el programa de televisión favorito de Manganiello cuando se unió al reparto. Hizo una prueba para interpretar a Kut, otro hombre lobo en la serie, pero se le pidió que dijera el diálogo de Al Saeed en su lugar. Manganiello se dejó crecer la barba y entrenó durante cinco meses para agregar el músculo para el papel, la autora si Arlene Harris había descrito a Al Saeed que tenía los brazos del tamaño de cantos rodados. Manganiello ha firmado para ser un miembro del reparto regular. Mientras estudiaba en la Universidad Carnegie Mellon, Manganiello apareció como Lorenzo en The Merchant of Venice en el Teatro The Quantum e interpretó a Joe Pittsburgh en el estreno de The Last Night of Ballyhood Starlight Productions. Interpretó a The Chick Magnet en mayo de 2007 en el estreno en Nueva York The Skirts and Flirts, un monólogo de Gloria Caldaron Keller, que fue finalista en Aspen-Kaamadi Festival de HBO. Interpretó a Stanley Kowalski en un tranvía llamado Deseo para el West Virginia Public Theater en 2008, dirigida por su antiguo profesor de Carnegie Mellon, Jeffrey Hick. Manganiello protagonizó el estreno en la costa oeste de Unutual Acts of Devotion de Terence Mecenali en junio de 2009, junto con Doris Roberts, Richard Thomas, Harriet Harris y Maria Ditzia. El interpretó a Leo Belragio, un músico de jazz de Nueva York. La obra fue dirigida por Trip Kalman en la Joya Playhouse de la Universidad de California en San Diego. Manganiello trabajó con el dramaturgo apreciado en la creación de su papel en 2008 en la Ohio Playwrights Conference. Joé Manganiello también ha narrado Dragon Bones, una novela de fantasía del New York Times, autora Patricia Briggs. Este es el primer libro de la serie Eurogies producido por Basi Multimedia. Desde 2010, Manganiello vive en Los Ángeles, California. Es partidario de Antil Teresa Cure, una organización benéfica dedicada a la lucha contra el VIH barra SIDA, y aparece en anuncios de servicio al público para la organización. Manganiello es fan de los Pittsburgh Steelers y produjo y dirigió el corto documental The Arts de 2007, sobre los fanáticos de los Steelers que se reúnen en un bar en Los Ángeles. Manganiello era un roadie de la banda Goldfinger. Es amigo del cantante John Feldman y fue a la gira internacional con el grupo de seguridad. El 13 de agosto de 2010 asistió al evento WWE SummerSlam Kickoff, en el Hotel Roosevelt de Los Ángeles que fue a beneficencia de la muscular dystrophy association. El 16 de agosto de 2010, estuvo presente en la WWE en Monday Night Raw en el Staple Center de Los Ángeles. El 12 de septiembre de 2010, se organizó un chat en vivo en blogcopy.com un sitio web afiliado a Trublad. Manganiello conoció a la modelo y actriz Audra María a principios de 2009, en The Commissioners Bowl cuando los Steelers ganaron la Super Bowl. Comenzaron a salir seis meses después. Manganiello y Maris se comprometieron en Italia en octubre de 2010. A comienzos de 2014, el actor empezó a salir con la actriz de televisión Sofía Vergara, con la cual contrajo matrimonio el 22 de noviembre de 2015. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.